Muy buenos días para todos, vamos a esperar un momento, el momento de la foto. Pasen, pasen tranquilos. Bueno, mi nombre es Laura Kaplan, yo soy la gerente de desarrollo y cooperación del ACNIC y preparé un resumen informativo sobre acciones y proyectos, eventos, programas que hemos llevado a cabo el año pasado, en el 2023. Y para empezar, bueno, quería contarles sobre nuestros eventos. Nosotros trabajamos constantemente en la mejora continua de estos espacios, de estos eventos. Y nuestro propósito es mantener estos estándares de excelencia y la relevancia en las discusiones, en las capacitaciones y en todo lo que sucede durante estas dos semanas en las que nos encontramos. Prestamos mucha atención, justo como comentó Carlos, a la encuesta de satisfacción y tratamos de entender y ir mejorando cada evento para que estos espacios realmente sean de valor para nuestra comunidad. Algunas cosas que hicimos el año pasado para mejorar. Implementamos el Zoom eventos para incorporar el networking en la plataforma para quienes nos están viendo de manera virtual. Incorporamos expertos de la comunidad que participan en el diseño de la agenda junto con el staff del ACNIC para que justamente estos espacios sean cada vez más interesantes y que podamos también tener algunos temas de la visión de expertos de nuestra comunidad. También trabajamos en profesionalizar la feria comercial. Como habrán visto, hemos crecido en stands y hemos crecido también en patrocinadores que nos acompañan y que vienen a los eventos a ofrecer diferentes servicios, diferentes equipos. Bueno, a veces son organizaciones que vienen a contar su trabajo. También seguimos trabajando en nuestro programa de becas de comunidad y ahí tenemos una capacitación, un taller que hacemos antes de los eventos de marca personal y networking en redes sociales para los becados. También para que aprovechen el evento al máximo. Y algunos de los temas que discutimos el año pasado en 2023 en los eventos para destacar fueron redes IPv6 only, el tema de leasing de direcciones IP. Tuvimos un panel en el evento de fortaleza. Estuvimos hablando también de temas de bloqueo, de tema de first share, entre otros que han sido parte de la agenda durante 2023. Y también tuvimos algunos récords. Tuvimos nuestra participación presencial récord en Mérida, en México, en el evento de mayo del año pasado. Estamos creciendo mucho en participación. Vamos a ver si este evento supera todavía el récord de Mérida. Pero también en Brasil, en Fortaleza, en nuestro evento de octubre, tuvimos una participación muy grande de la comunidad local, un 57% de personas de Brasil, de esa zona y de ese país que estuvieron participando. Y es también uno de los objetivos de que nuestros eventos sean itinerantes y poder llegar a distintas comunidades. Bueno, y como les contaba antes, también estamos trabajando mucho en los patrocinios. Hemos evolucionado. El año pasado tuvimos 30 empresas patrocinadoras. 14 de ellas llegaron por primera vez a nuestros eventos. También crecimos en recaudación. Habíamos caído, como muchos les habrá pasado durante la pandemia. Dejamos los eventos presenciales y luego recuperamos y seguimos creciendo. Y, bueno, quiero pasar a otro tema que en realidad no es tan distinto porque también aplica a los espacios en los que estamos juntos, en los que compartimos, tanto de manera virtual como de manera presencial. Y es el año pasado hicimos un trabajo de ampliación del comité de ética. En realidad fue un proceso un poco más grande de mejoras al proceso del código de conducta de la comunidad de LACNIC. Como todos ustedes saben, tenemos un código de conducta que establece cuáles son los estándares de convivencia y cuáles son acciones que son inaceptables en nuestra comunidad. Y lo que hicimos fue hacer un relevamiento, digamos, una consulta pública en la cual incluimos algunos temas que queríamos saber qué pensaban las personas de la comunidad y asociados. Y, bueno, recibimos un total de 172 respuestas y las cuestiones que planteábamos una aceptación de más del 85% que fueron incorporadas. Entre ellas está que el uso de las instalaciones sea apropiado, un tema de suspensión preventiva para un acusado, un proceso de denuncia, la ampliación de la apelación para acusados y también este tema de la ampliación del comité de ética. Y sobre la ampliación del comité de ética, contarles que se incorporó una persona de la comunidad que es Natalia Sauchuk y también se incorpora al comité de ética una persona del staff de LACNIC que es Florencia Bianchi, que es la gerenta de recursos humanos. Y, bueno, respecto del año pasado a este, cambió la persona de directorio, que el año pasado fue Esteban Lescano, este año es Rafael Lito Ibarra. Pasamos al campus, capacitaciones. También seguimos trabajando ampliamente en el tema de las capacitaciones y el campus, bueno, como ven, sigue evolucionando, sigue creciendo. Seguimos también ahí manteniendo, poniendo foco en mantener los estándares de excelencia y también ahí les pedimos a los que han participado en cursos que nos respondan a la encuesta. Y el promedio de satisfacción del año pasado fue un 95%, fue un promedio alto y estamos muy contentos de que estén contentos con los cursos del campus. Crecimos también en la cantidad de ediciones de los cursos que damos en la plataforma. En el 2023 tuvimos 16 cursos en total, de los cuales dimos 25 ediciones. Y también crecimos en la cantidad de alumnos. Ahí vemos que tenemos alrededor de 10.000 registrados ese año y unos 7.000 capacitados. Otra novedad sobre el campus es que sumamos tres nuevos tutores al equipo externo de referentes de la comunidad, que son tutores de nuestros cursos más avanzados. Nosotros tenemos dos tipos de cursos. Unos cursos básicos, que son autogestionados, y cursos avanzados, que tienen tutor. Y, bueno, estos tutores estamos creciendo nuestra grilla, digamos, nuestro equipo de tutores que se desempeñan como docentes en estos cursos avanzados. Así que, bueno, estamos conformando y estamos muy contentos de haber conformado este equipo tan sólido y también tan diverso de profesionales que nos apoyan con el campus. Y último tema del campus y una de las cosas quizás más esperadas que se terminó de completar en 2023 fue una de las primeras especializaciones. En 2023 completamos la especialización en operación de redes y SP. Y tuvimos también las primeras insignias de los niveles básico y el nivel intermedio. Y también tuvimos bastantes personas que completaron el nivel avanzado ya hacia fin de año y que este año ya tienen las tres insignias y están, bueno, esperando para poder rendir el examen final de certificación. Trabajamos también en investigación. Desde hace dos años tenemos un programa de colaboración con universidades y con centros de investigación en la región. El año pasado renovamos tres de los acuerdos que tenemos de colaboración para continuar trabajando en desarrollar estos trabajos de investigación en conjunto con esas universidades y la ACNIC. Lo que hacemos es trabajar en el proceso de realizar diferentes investigaciones. Nosotros aportamos apoyo técnico, aportamos, a veces hacemos contactos, aportamos herramientas. Y, bueno, trabajamos con estos investigadores en realizar estas investigaciones que después van a ver publicadas. Las vamos a publicar nosotros, las publican y nosotros también les damos difusión. Y es uno de los temas en los que vamos a seguir trabajando. Y, bueno, como verán ahí el mapa, son de diversos países, tratamos de cubrir diversos países de la región y también diversas temáticas que son de interés para nuestra comunidad. Programa FRIDA, que este año cumple 20 años. Ya habrán visto bastante comunicación sobre el tema. El año pasado en Programa FRIDA recibimos 235 postulaciones de proyectos. Son un montón. Tenemos que hacer un trabajo muy difícil a veces de selección porque hay proyectos muy buenos que llegan a FRIDA. En el 2023, el jurado, tenemos un jurado externo de profesionales que hace el trabajo de selección de esos trabajos, de esos proyectos. Y el jurado seleccionó 10 proyectos en total, 8 en modalidad subvención y 2 en modalidad premio, provenientes de 8 países distintos. Y una novedad, en el 2023, incluimos, incorporamos en FRIDA una línea de apoyo técnico no financiero. Porque lo que nos pasaba es que nos llegan proyectos muy buenos que tienen una muy buena evaluación, pero que, como los fondos que podemos nosotros dar son limitados, entonces terminan quedando fuera. Entonces, lo que hicimos fue esta línea de apoyo no financiero que nos permitió ampliar a tener 6 proyectos adicionales. En total tuvimos 14 proyectos de subvención, a los cuales acompañamos y, bueno, dimos diferentes herramientas, acceso a cursos, ofrecer otras oportunidades de financiamiento para poder seguir trabajando con más proyectos. Bueno, y por último quería contarles que también trabajamos en continuar desarrollando nuestra comunidad regional, nos interesa incorporar visiones más amplias, más ricas en estos impacios de interacción que tiene el ACNIC. Y lo que estamos tratando de enfocarnos es promover que todas aquellas personas que se acercan por primera vez, que vienen, por ejemplo, por primera vez a un evento del ACNIC, se interesen y sigan participando. Sigan estando vinculados, aprovechen el evento para conocer un poco más y entonces elijan después hacer un curso del campus y después en el curso del campus darse cuenta de que también está bueno un webinar que vieron o se interesan en el proceso de desarrollo de políticas y se inscriben en la lista y vienen a participar el foro. Bueno, es algo que estamos trabajando en conjunto con todo el área de desarrollo y cooperación. Y el año pasado contarles que el 36% de las personas que participaron de alguno de estos espacios repitieron otra actividad. De los 8.374 personas que pasaron por diferentes puntos de capacitación, participación en eventos, 3.059 se sumaron a dos o más actividades durante el año. Así que bueno, es nuestro objetivo que vengan y que se queden con ganas de más y que quieran seguir involucrándose y que quieran seguir participando y aprovechando los programas, las iniciativas, el apoyo y los espacios que da la ACNIC. Bueno, y eso es todo. Agradecerles y espero que tengan una excelente semana de evento. Gracias.